bienvenidos a un día conmigo son las 9 8 de la mañana y lo primero que hago es tomar agua y bañarme así que vamos bueno ahora tengo dos problemas con la cámara uno se cae lentamente porque el tripie no aguanta tanto peso dos se desconecta un poquito la pila la tengo conectada directamente a un power bank y se puede grabar remotamente tengo que picarle aquí el botoncito la verdad es un poco impráctico no es muy práctico que digamos pero bueno dios le da sus mejores batallas a los mejores sus que sus peores batallas a sus mejores guerreros así que aquí no nos rendimos ok vamos a dar unas movidas aquí porque ya está hirviendo muy rápido bueno ya quedó yo creo que ahorita con la avena estoy bien y después me da hambre pues me hago un pollo o algo así porque esto de grabar es algo difícil la neta más que nada por las dificultades que tengo ahorita no estoy como muy acostumbrado con la cámara y con el tripié y luego se me está bajando se me descarga voy a servirme ya voy a comer y después seguimos con el blog se cae sola no entiendo no le puse nada de azúcar a esta avena por cierto estoy intentando intentando ser un poco más saludable a comer voy a empezar a grabar un vídeo tengo que hacer el guión primero hago el guión de lo que voy a grabar para tener un orden y no grabar lo que se me ocurre en el momento y después de ahí y ahora si empiezo a buscar primero la ropa que la tengo acá si tengo que conseguir algo pues igual voy y lo compro pero creo que ahorita no creo que ahorita estamos bien el vídeo de hoy creo que va a ser ya su takamatsu esa historia está muy buena y bueno lo quería hacer realmente en una piscina o en un lugar donde pudiera estar con agua esa historia para los que no conocen esa historia es bueno no se las quiere es poilar porque tal vez no acabe el vídeo en ese tiempo que salga este vídeo pero está muy buena es una historia que se tiene que hacer en agua pero como no tengo una piscina en mi casa no tengo un lago en mi casa pues voy a hacerlo con efectos especiales de tick tock así que perdón si se ve un poco chafa pero es para lo que hay así que vamos a empezar con esa con esa con ese guión voy a escribir el guión aquí ahorita y después vamos a grabarlo así que primero a escribir se llama ya su takamatsu listo bueno voy a empezar a escribir el guión y ahorita los veo vale bueno pues ya terminé de hacer el guión aquí hice el guión aquí en la computadora fui bueno vino mi hermano a bañarse aquí a la casa porque no tenía agua en su casa y fui a llevarlo al trabajo por eso me puse la chamarra ya regresé ahorita son las 12 25 y voy a empezar a grabar pero primero necesito escoger la ropa que voy a usar en el vídeo va a ser una chamarra café de papá de señor y va a ser unos goggles voy a ir ahorita a walmart para comprar esos goggles espero que no estén tan caros creo que es todo bueno si encuentro algo como de buceo o algo así pues también lo voy a conseguir vamos a ver cómo sale este vídeo y vamos a la grabación bueno ahora voy a escoger la ropa tengo pensado que sea una café y no puede ser esta pero hay otra mejor bueno digamos que puede ser esta esta de aquí y vamos con una chamarra de papá de señor tenía una por aquí pero hasta esta esta va a ser la chamarra que voy a usar con esta está como un playera creo ahora vamos a walmart a comprar los gogues creo que es todo lo que ocupo de un día no nada soy el único con moto ahorita listo ok ya llegué aquí a walmart el área de los gogues es acá en el área de deportes aquí están bueno aquí hay un precio y acá hay otro es que uno es adulto y otro es junio pues creo que si me queda el junio no tengo idea cómo será el junio y la verdad es que no quiero uno de estos porque si siento que esto no es este no va con el con el vídeo si creo que este es este es el bueno pues me voy a dar esto saber qué onda me gusta el morado o el azul pero sabes que no es cuestión de gustos es cuestión de la pantalla verde cuál va a aguantar también y cuál se va a diferenciar entonces creo que este azul está bien por ahora vamos con este entonces creo que es lo único que tiene que comprar y perdón perdón en la pantalla verde prácticamente casi todo el vídeo y tengo aquí ya la vestimenta el vestuario que voy a usar pero también por otro lado se me había olvidado que voy a ocupar el coche y voy a ocupar ropa de mujer son dos cosas que me van a faltar ya después del de los gogles que compré y voy a ver si puedo conseguir el coche ahorita y la otra es la ropa de mujer la consigo aquí en la en el cuarto bueno algo que les quería comentar ahorita también es que como vieron estoy en moto no tengo coche por ahora y pues estoy batallando un poco con eso de la mente es que si es algo difícil porque estoy aplicando para los créditos y todo este rollo y pues muchas veces no me los quieren dar no me quieren dar porque no tengo un largo historial crediticio entonces pues es un rollo es un rollo esto de los créditos y comprarlo de contado pues es difícil ahorita o sea la verdad es que no tengo la lana como para comprarlo de contado pero bueno pues ni modo así estamos ahorita y espero que ya en un futuro pues ya tenga tengo un coche para moverme la verdad es que si es súper necesario para mí no sólo para los vídeos sino para moverme así a diferentes lados y pues la moto es un poco es más riesgosa no es más peligrosa pero bueno voy a pasar a buscar la ropa de de mujer yo creo que sería algo no rosa porque bueno puede ser rosa no voy voy yo creo con algo más serio un azul creo que un azul puede estar bien mira por ejemplo este puede ser y abajo vamos a usar no lo sé rick vamos a ver a mira está este está súper este me gusta más si me voy a llevar está llego aquí llego a la casa llego a la casa y me dirijo al guardarropa y ahí como la chamaron ok chingue ya no estaba ni grabando ahí no ahí está bueno así así y ahora como mujer ahora salgo como la la señora listo ahora voy a grabar en el coche vamos a verlo listo bueno ahora ya son las 3 con 5 he estado grabando un poco también me llamó un amigo estuvimos platicando sobre algunas cositas ahora ya me dio hambre entonces voy a cocinar un pollo para aguantar y después voy a ver qué más como porque ahorita todavía me falta un poquito de grabación yo creo que una media hora todavía no ha pasado la parte chida todavía le falta y bueno pues ya voy a empezar con este rollo así que a ver si me sale bien soy muy malo para cocinar no sé si no sé si les lo he hecho pero soy malísimo a menos que tenga algo así como una receta y un vídeo de youtube y lo vaya viendo de ahí en más es súper difícil que algo me salga bien o no se me queme bueno pues a comer lo he hecho y está bien caliente pero está muy bueno eh me quedó muy bueno se me pasó un poquito pero lo más vale a que esté mal cosido me hice una herida no por qué pues me mojo literal o qué pues me mojo literal o qué ay hijo de esa está fría jajaja ya está mal ya está mal ya está mal super bueno hay una escena en la que tengo que como imprimir una foto pero pues ahorita no tengo impresora y tampoco tengo mucho tiempo así que voy a tener que dibujarla lo malo es que soy muy malo dibujando entonces ella era la esposa de Yasuo y voy a intentar dibujarla de alguna manera aunque creo que va a ser algo difícil la verdad es que siempre en estos casos lo hago muy muy improvisando pero bueno digamos que es y luego esto ni pinta digamos que es así más o menos así está el rollo ahí esa sonrisa ahí está qué tal qué opinan pasa o no pasa creo que si no vamos a seguirle bueno pues ya terminé de grabar esto fue toda la grabación fueron como 15 clips en total ya los estoy subiendo a la nube para que mi editor los pueda descargar y pueda editar el video ya una vez que él tiene el video editado lo sube a la nube de CapCut esta vez ya editado ya con todos los ajustes que él hizo y yo también le meto mano ya al último pues algunas cosas que tal vez no me gustaron o que quiero cambiar checo el texto que esté bien checo que todo vaya con el guión también checo un poquito de color más que nada me gusta checar eso de los colores cuando por ejemplo es una escena triste a veces me gustan colores más fríos o a veces un poquito más cálidos cuando es una escena feliz pero bueno igual son detalles que mucha gente ni siquiera se fija simplemente son cosas ahí que están en mi cabeza no pero sí prácticamente ya terminamos de grabar ahora el día es nuestro y son las son las 4 43 y aquí están ya todos los videos subiéndose a la nube pues ahora pensaba comer un poco más porque nada más comí un poquito de pollo de ahí en más creo que es todo lo que tenía pendiente el día de hoy pues nada tal vez puedo hacer un guión si bueno necesito hacer un guión o varios varios guiones para grabar más videos y seguir 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 aquí no paramos la verdad es que hay días que si me tomo descanso pero híjole la mayoría si intento estar activo si intento estar grabando estar haciendo un guión buscando nuevas historias igual leyendo comentarios viendo que me ponen y todo hay veces que no los respondo muchas veces porque si es difícil como responder todos no pero si los leo si es estoy al pendiente de qué es lo que pasa que les gusta que no les gusta si cometí algún error en algún video no sé ese tipo de cosas igual estoy intentando nuevos videos como este de un día conmigo y pues no sé estoy experimentando ahí estoy viendo cómo crecer cómo crear más contenido siempre pasándomela bien siempre la verdad es que eso es creo lo primordial ah por otro lado también tengo ahí unas canciones también que quiero producir que quiero terminar de producir y eso también es algo de chamba entonces pues también estoy en eso estoy sobre eso y ya va a salir próximamente o si no es que ya salió cuando salga este video ya salió mi canción pisis también tengo que gestionar eso ver cómo voy a hacer el video oficial porque ya tengo la rola bien 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 grabada y todo pero si me falta más que nada la el video oficial voy a hacer algo muy sencillo porque pues la verdad no cuento con mucho presupuesto y aparte pues tampoco mucho tiempo porque yo posponiendo esta canción desde enero creo pero bueno esos son mis pendientes de ahora y vamos con lo que sigue bueno son las 6 49 y en este ratito he estado probándome outfits estamos haciendo un video de outfits va quedando bien va quedando chido nada más que ya nos cayó la noche bueno ya se fue la luz el sol ya se fue para el otro lado del mundo y pues vamos a buscar lugares luminosos como walmart voy a ir a walmart por segunda vez en este día un estacionamiento una farmacia gualajara no sé este es el outfit de ahorita es un overall con una playera de manda larga nada más y está bastante chido pero hay otros outfits más más chidos y hubo otro que ya pasamos y va a salir ahí igual en un video próximo pues nada estamos aquí probando vestuarios diferentes también grabé un video para un promocional y fue todo lo que he hecho hasta ahorita así que pues a ver qué sigue alexa prende el sol muy bien bueno pues se me pasó el día de volada la verdad es que no documenté una gran parte pero simplemente pasé por mi hermano fui por él de regreso de trabajar me lo llevé a su casa y nos seguimos tomando unas fotos en walmart ese fue básicamente todo mi día la verdad es que mis días no son tan interesantes que digamos y bueno prácticamente estoy así intentando mejorar mis hábitos también levantándome más temprano haciendo ejercicio comiendo mejor también intentando gastar menos dinero a veces dinero que no tengo y la misión que tengo también próximamente es conseguir un coche porque les digo que no tengo coche por ahora entonces estoy en eso estoy en eso trabajando siguiendo adelante pues nada intentando ser mejor cada día espero que te haya gustado este video gracias por regalarme tu tiempo gracias por regalarme tu atención y nos vemos mañana mañana voy a estar subiendo video voy a intentar hacer esto diario y pues bueno sin nada más que decir te agradezco mucho por haber estado aquí recuerda que yo soy Locofer y todos tenemos una historia que contar Alexa Pavelson muy bien Alexa Pavelson